Grupo Cero Televisión Hay huesos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay huesos que se dan con la mirada Hay huesos que se dan con la memoria Hay huesos silenciosos, huesos nobles Hay huesos enigmáticos sinceros Hay huesos que se dan solo las almas Hay huesos por prohibidos verdaderos Hay huesos que se dan solo las almas Hay huesos por prohibidos verdaderos Hay huesos que se dan solo las almas Hay huesos que se dan solo las almas Hay besos misteriosos que han dejado, mil sueños cerrantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran, una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios. Que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas, como un cauto de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublives, ingenios y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la celo limpia. Mientras la magdalena con sus besos fortifica, piadosa su agonía. Mientras la magdalena con sus besos fortifica, piadosa su agonía. Desde entonces en los besos fortifica, piadosa su agonía. Mientras la magdalena con sus besos fortifica, piadosa su agonía. Pintura María mis labios han probado te acuerdas que el primero y que afríe venció tu fuerte y tarde los arrojos en los espasmos de emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos te acuerdas que una tarde en algo exceso de vicioso y mágico a Dios te suspendí en mis brazos y yo un beso y que desde después sangre en mis labios yo te enseñé a besar yo te enseñé a besar los besos fríos son impasible corazón de roca yo te enseñé a besar con besos míos inventado por mí para tu boca yo te enseñé a besar con besos míos inventado por mí para tu boca ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias señoras y señores! Y bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero Temporada 2023-2024 que se inicia hoy con los artistas del Grupo Cero desplegando todo su arte y su alegría para ustedes muy buenas tardes ahora vamos a escuchar a Norma Menaza recitándonos un poema de Miguel Óscar Menaza muy bien muy bien ¡Buencelito! ¡Buencelito! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Después de un tiempito de ausencia, ¿no? Volvemos Les voy a leer un poema Que no tiene título El título es Querida Pleno de confusión Me arrastro sin saber Dónde el amor se pliega sobre mí Dónde la poesía abre sus alas Recorro viejos vestigios Ilusiones Letras del océano Profundidades Entre cataclismos Abro fuego contra mis propios ojos No quiero ver, mujer De la locura girando en el espacio Tu soledad Recuerdo tu cintura Mimbre estremecido Cuerpo salmón Dorado pez Profundo alarido de clemencia Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Ceniza Vuelo ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¿Tienen dos palmitos? Al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí rebérico, ejercí cincuenta años. Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro, tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar, para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidado, muriéndose sin cuidado. Al ver tamañar desgracia, lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y fui médico y poeta, hice hasta ahí canto. Y aunque me duela la pierna, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar, al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. La vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclamen, aunque me reclamen, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos, para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe, y las flores del silencio mueran sola su belleza. Y la vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Y la vejez, me pisa en los talones, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos, para conversar. Y la vejez, me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Y la vejez, me pisa en los talones, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos, para conversar. Y si se me permitiera, yo seguiré caminando, escribiendo algunos versos y haciendo el amor al rato. Y la vejez, me pisa en los talones, aunque me reclamen amores pasados, o muertos queridos, para conversar. Gracias a todos. Bueno, vamos a hacer... Es una deducada. Bueno, la vejez, me pisa en los talones. Dale, pequeña. Ahí está. Vamos a ver. Aquí. Salta, corre, brincando hacia el amor. Dejate caerse de mi narra siquiera. Sin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema, aún ya deja que el tiempo se persigne. A ver, avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía y insombable. Movimiento de ave o potro enloquecido. Movimiento de ave o potro enloquecido. Pai, 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 pai. 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 Santa corre, brincando hacia el amor. Dejate caerse de mi narra siquiera. Sin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. Deja que la miseria te empape con su larga desgracia. Que la vida y no corres de la vida te refieres ciego. Y así sabiendo no lo llevo en el tranquilo. Sin deberle a la vida. Nada, ni a ningún dios extraño. Nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne. Nada, nada, nada. Deja que la miseria te empape con su larga desgracia. Santa corre, brincando hacia el amor. Dejate caerse de mi narra siquiera. Sin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. Sin duda, alborosado por el movimiento de los castros. Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar. Así sin nerviosismo o cálculos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches, siempre. Todos los días, algunas noches, siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre. Santa corre, brincando hacia el amor. Deja que la miseria te empape con su larga desgracia. Deja que la miseria te empape con su larga desgracia. Si no, siquiera,assin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. sin pensar en el tiempo sin hacer ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, tenemos otra, Virginia ¿Puedes tirar tiempo de ese carro para que... vamos a hacer nuestra canción hit ¡Hit! ¡Hita! ¡Hita! Hace mucho ruido los micros ¿Y tú? Vamos a por ello El amor existe y la libertad La 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 Fui un hombre amante de la libertad Y los bendorosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo Donde era entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones ¡Hit! 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 Quenato! ¡Hit! ¡Hit! está vivo y quien está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente y volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusión es. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. En ser despedazado hicimos escritura, una escritura homenienta de porvenir en libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras, una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad, todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía, gritando fue el único deseo, gritando engureciendo para no morir, recordando y olvidando todo para no morir, levantando agachando la cabeza para no morir, para no morir. Quise morir, quise morir, quise morir, quise morir, quise morir como los paganos, quise morir como las bestias, quise ser Dios y memoria de hambre con los hambrientos, quise ser guiones y lloraba con lo desesperado, Porque llorar es un recuerdo del hombre, inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer beso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, visionando todo lo que produció. Les estoy poniendo a las brujías electrónicas, motores súper sónicos a mi canto. Y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida. Y creciendo hice versos y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Un poema de Miguel Oscar de Anastasia. Muchas gracias. 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 Tango, querida Tango Movimiento único y desparejo Como si fuéramos mil haciendo el amor Cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías Éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura Crepúsculo donde mi taconeo y la violencia de tus tetas Otros ruidos, otros pedazos de carne macilenta Ponían en la noche de la ciudad un sonoro ritmo entre la selva Avena y luz para esta yegua entre mis brazos Quilete inesperado de la noche Tango Amanece Siento mi ser sobre tu ser Aspiro profundamente tu semen amado porque tu semen También es una lágrima Y borracha y loca entre tus brazos giro Y en el girar tus ojos me detienen Y sos mi macho Ella me lo dice con toda la boca abierta Si querés me mato una tarde por vos Envilecida y fantástica Hembra y sol Como si la vida fuera eso Compás final Y ahora con todos ustedes Elena Trujillo La Marquesa del Tango El Tango Argentino Desde Andalucía Esto es el teatrillo El Tango Argentino Un estreno mundial Milonga del Grupo Cero Milonga del Grupo Cero De la escuela al teatrillo Trae a Madrid la alegría y a la salud esperanza Cuando estés aburrido Necesitas poesía Milonga del Grupo Cero Milonga siempre milonga Milonga del Grupo Cero Cuando el día es gris Y se alargan mucho las horas Aprovecha la casilón Para ver a los poetas Súmate ya a la fiesta Con ellos somos mejores Milonga del Grupo Cero Milonga siempre milonga Por psicoanalistas y poetas Nos conocen en el barrio Siempre somos un grupo Siempre somos un grupo En concierto, conferencia Y a este ritmo apasionado Vamos pasando la vida Milonga del Grupo Cero Milonga siempre milonga Amigos de corazón El tango nos enamora Con su poesía el canto Y hasta el baile del sillón Alentando los motores De todos los corazones Milonga del Grupo Cero Milonga siempre milonga Es una adaptación de la Milonga del Corralón De Horacio Quintana Y que hemos adaptado Por desadaptado ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho Menaza Menaza El poeta del tango Adaptación del tango Valdós a Flos Él lleva el tango en la sangre Es picado y divertido Le gusta la milanesa Y también los mejores vinos Es constante en amores Desde el juego a la poesía Ha ganado un buen dinero Invierte siempre con alegría Menaza Menaza es un personaje No lo digo solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Saben vivir Enseña a amar Irán cantando Mientras nosotros cantamos con él Si a veces algún enojo Él ha podido tener Se ha escrito un buen poema Que me ha servido a mí también Se pone bien elegante Y se va pa'l teatrillo Con él la vida es un tango Y así cantando Bien viviré Menaza es un personaje No lo digo solo yo Es un poeta imborrable El premio Dios nos lo dio Igual que los grandes hombres Tiene obras inmortales Saben vivir Enseña a amar Irán cantando Mientras nosotros cantamos con él Cantando Mientras nosotros Cantamos Con él ¡Bravo! 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 Adaptación de La Milonga Caldosa-Floja De Julio Boccacci Florinto Sassone Y de antes Gila Dorni Adaptación de Elena Trujillo ¿Y luego más? No, pero ¿No cantas ahí La Milonga No, pues, el pimiento y sal Para hacer bailar a Virginia? ¡Bravo! ¡Qué bailo, hijo! ¡Total! ¡Qué bailo, hijo! ¡Qué bailo! ¡Qué bailo! ¡Venga, claro! Entonces A pedido de la ciudadanía poética Azúcar Pimienta Y sal Otra milonga Adelante La quiero porque Ella es así Con su corazón De grillo Le gusta lo mismo que a mí El café Y el cigarrillo Sentarse a la mesa En un bar O sin plata Caminar Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara De muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es La quiero difícil Como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo quieben de mí Porque yo la quiero así Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Olé! La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera Así como es ¡Olé! Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tentación! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Recuerdo el amor Escribo Con el dolor de escribir Envejezco Huyo al azar entre las letras Y el tiempo se desploma en tu rostro Ámbar y pedazos de cielos domesticados Detienen en tus ojos La fragancia de mi ser Escarbo detenidamente en tu mirada Busco por una antigua manía De buscar en tu mirada El solitario patio de mi infancia El crudo malvón Las rosas al borde del calor extremo Y la violencia del sol Sobre mi piel de niño Y los mercisos Magia de los calores En los países del sur Rojas y locas Bocas ensangretadas y perversas Amantes de los jugos y de la tierra Resquebajada por el sol Un amor a la antigua Al aire libre Huyo en dirección Contraria a las letras Detengo el porvenir Abro de par en par Con un tajo preciso Dueño de mi saber Mi cadáver actual Mi pobre vida cotidiana Extranjero Enmohecido el corazón Acostumbrándome a un sol A punto de extinguirse Solo me queda Del tango Un asco contra todo Una violencia En tu mirada El patio de mi infancia Anochece Muy bien Qué buen poema Bueno Virginia Te toca presentarnos Algunas canciones De tu Futuro disco Si la guitarra No vamos a poder cantar Canto un tango Que tengo aquí una música ¿Y ya se puede poner la música? Sí Pero tengo una ¿Podemos leer otro poema? ¿Verdad? Bueno Tengo una Vamos a leer otro poema Mientras Norma se sitúa Para leer nuestro poema Recordarles a todos ustedes Los que están en Madrid Que pueden venir en vivo y en directo Al Teatrillo Grupo C Que estamos junto a la Plaza de España Que es un lugar muy especial Que está abierto a ustedes Los que deseen venir Simplemente contacten con nosotros Para darle las indicaciones Para poder disfrutar Una tarde especial Cuando lo deseen Y por supuesto Siempre cada semana Por Grupo Cero Televisión Llegar querida Llegar Estoy llegando como siempre Gota a gota A fin de mes Amor Enajenado Sordo Quieto Con tres peliques Me siento dilantomas Y diecisiete florines Hacen que sea Freud A fin de mes Mi amor Para llegar Pruebo volando Me juego dos quinielas Recuerdo dos poetas Amor Y beso La cúspide de mi esperanza De volar Cuando en silencio Entre versos Le pido a Dios Piedad Piedad Alas Dios Para llegar Hasta mi amada A fin de mes Pequeñas alas muertas Cielos de luz Para mi mente Alma Un poco de alma Dios Para llegar A fin de mes Después Después Pasan las horas Y arañando Un sentido Llego hasta tus senos Amor A fin de mes Loco Embrujado Alegre Enamorado Por llegar Y ahora Y ahora Un tango Un tango Que se titula Siempre Siempre Se vuelve A Buenos Aires Un tango Quinto Y ahora Un tango Acest Cielos de una Todo está enrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si pudo bien, no sé si pudo mal. Volver ya tiene la magia de un recol. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver. Para encontrarme en mí, a volver después las cosas que perdí. La vida que se fue, llegué y casi estoy, a punto de partir. Sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa del fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando las baldosas, floreciéndome las rosas, para volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así. O algún paico ha enfrentado para mí. Es como una mujer, profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, y el sentimiento en flor, la mano fraternal, y el rostro del amor en cada umbral. Yo sé que no es casual haber nacido aquí, y ser un poco así, triste y sentimental. Yo sé que no es casual que un fualle por los dos nos canta el funeral para decirte adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre, siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Otro! ¡Otro! Vale, sí, para cerrar. Bueno, pues un segundito. Bueno, pues un poquito así, más triste. Bueno, pues un poquito así, más triste. Una canción de Astor Piachola y Horacio Ferrer. La música es del maestro Manuel Valencia. Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de patín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna de patio llen. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, no madrugan seis de enero, con la estrella del revés. Y tres rechas matos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chica de Mamá, sigo aquí también en mi 새 Maestro Valencia. Así es al poder mis vergüenza san subscription. B Kait settledas pop librem con tres rosas que tuyamos. Ahí voy aيت la buena cuenta del hombre que no te entendí. ¡Chica de ti! Cuando el sol ponía los libres de lampanes de aprender Él aprende cuánto feo le quedaba por saber Y a su madre mira, llena que te llena, pero no la quiere ver Cada día la basura con un pan y un talladín Se fabrica un barriete para irse y sigue aquí Es un hombre extraño, niño de mil años Que por dentro la enreda y me olvidé Ya que a mí, dame un clavo de voz Así salvo a vender mis vergüenzas en flor Óñame con tres rosas que duela la cruenta Del hombre que no te entendí Chiqui Y en un país que no te entendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Muy bien! cerramos con el sexo venga vamos a cantar una canción que para nosotros es muy muy sexual que se titula el sexo divino por qué día divino divino, divino, divino divino un, dos tres el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo humana cosa que cada ranto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca revivio y fuego danza de ese compás que viene que te desbola que ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desatrada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 la semana que viene en poesía y flamenco y a continuación les dejamos en pruebes instantes con el concierto de la marquesa del tango desde el teatrillo grupo cero y después la voz inconfundible impotente de Clemence Lomis cantando poemas de Miguel Oscar Melasa acompañada lo voy por el hoy no hay lo voy en todo la voz hasta ahora bravo 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 que le pasea